que encontrarnos aquí por la carretera y potas chica de todo ahí tienen de todo de que sabor es y de cual compró usted y no va a invitar a uno cristian hacia un lado porque ahí pasan carros bienvenida Wendy al video hola 50 edad que estamos grabando me invitaba cuánto vale el plato un guandola y que ustedes a comer es que han venido después vamos a ir al río donde es que estamos aquí en el caserío cantón ni querés que cerca de ciudad dolores vamos a un río de titi guapa aquí encontramos unas muchachas vendiendo papitas, pasteles, soda, agua de todo mira la vimos a los dos coras una probadita pues ah no y para comer si va y se van ricos los pastelitos estas muchachas son bien inteligentes miren ve ahí está el repollito va a querer chile va a querer chile que más que más le echa parte que edita está ni hablaba a mí me da dos coras de pasteles ahí está tenemos la quiebra hueso la coca cola regálenme un pastel no hacen bromas llevo a comprar pasan los carros con todo allá tal vez anda el muchacho 50 centavos para servirle de niña Wendy ¿qué más para querer? ¿qué más? ¿qué más? no pues hay que hay que esperarla ahorita creo que la cacerola está chillando siempre a pura leña ve pura leña de quebracho aquí tenemos los ricos pasteles que están cocinando miren bien doraditos quedan ¿verdad? sí y dos tienen para cocer pasteles dos perolitos ¿y se vende algo? sí va más o menos ¿de qué sabor tiene fresco usted? de limón y de de limón de limón pues me da uno natural fresquito de limón muéstralo le pongo el chilo a este no está bien ¿se ve rico? es para menos es que usted anda deseando le pide todo limalito dice limalito están ricos los pasteles están buenos buenísimos ¿y las papas? ¿qué saben? ¿están buenas? ya lo llevo con todo saludo a los amigos que van a poder ver el video saludo a todos los que ven los videos ¿algo más? ¿se agrega algo más? ¿cómo fue? que termine de comer ¿oye como chilla? ¿tiene que cría papito usted? no lo podemos ir durante la compra porque corre peligro corre peligro me da un fresco de 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 limón ¿y hoy están caros los limones? casi no hay ¿cómo nombramos pal? ¿tiene que comprar los palos? pues sí ¿por qué? está caliente y en este río hay pescado chimbola ahí andamos en la atarraya usted dijo que iba a pescar vamos a hacer una dinámica que tira mejor la atarraya ¿usted ya ha pescado? yo puedo ¿y Vilma? la Vilma creo que no la atarraya tiene que tirar ¿cómo dice? no puedo tal fresquito de limón y está ácido regale mi pastel para probarlas a ver cómo están le voy a caer la firma porque no me voy a caer gracias bueno está algo empachado está algo empachado ya estamos en la enchilada ¿y por qué no habían dicho que tenían? ya se había ¿ya habían dicho? ya no escuché ¿cómo la está esa? ya podemos dar dos poras ya podemos dar dos poras enchilada es bien rica va pues usted tiene que probar de los cuatro bocadillos papa, pasteles enchilada que delicia de enchilada así es que si es la enchilada allá en el cantón compro yo pero me ponen un poco de tortillita cada enchilada cada enchilada lleva su sabor cada una de ellas está empachado está bien enchilada y yo ni cuenta me había dado viene lloviendo será por la calor que está haciendo allá esta nube es la que trae agua también le tenemos la maca para que descanse el cliente hasta otra silla siéntese sin pena y usted ah usted las papas que está pegando y voy a comprar esas para que desanquire y para enchiladas así de estas las que me gustan a mi y va a ser el chile si es no quiere repollo vaya si hay algún amigo suscriptor que quiera las enchiladas vea aquí están estas muchachas las hacen bien sabrosas aprenda 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 usted aprenda para que las haga si ya barrió ah no es que ahí las pudo un solo bocadillo poquito chile me lo he hecho un poquito chile me lo he hecho me cayó una basura un buen dólar las papas ahí pongan ya ahorita voy a estar agarrando uno y uno yo pedí cuatro mire va a querer no a ver cuando le de la mordida es difícil ajá van a hacer los achazos atrás terminé tan rápido tan caliente tan rica 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 tan rica